De ahí que el nuevo concepto en neurociencia es el siguiente. Tómese su aspirina todos los días o su propio agrer todos los días y dos veces a la semana coma huevo. Así como tú lo estás oyendo, comer huevo dos veces por semana. Hay gente de la especialidad mía que dicen que comamos huevo un día si un día no. Pienso que dos veces a la semana es suficiente. Y mantener el colesterol un poco por encima de los 200 miligramos. Si uno lo mantiene cerca de 215, 220, el cerebro lo aprecia. Porque esa masa que tenemos ahí adentro, cuando uno la toca, eso es grasa prácticamente.